Buenas tardes, soy Daniel Goldstein y aquí comienza Porque se me canta. Desde Mar del Plata, Buenos Aires, República Argentina, por Guayra Radio. Inesperadamente torpe, descendiente sabio sin saber de la raza que un día va a dejar a la tierra sucia y empobrecida. Viajero de otros mundos donde buscas hermanos, prisionero del hambre, tu historia es algo tan raro. Si hasta la risa se me mezcla con pena de mirarte, vos sos la obra de arte, animal tierno y fácil. Es que sos un animal, perdido en la pregunta, fina duda total. Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal, que nací y muere en la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que tu cara, es igual a la mía. La rueda nunca para, la noche le sigue al día. Animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta. Sin saberlo siquiera, giras como una veleta. Miles de años, te esperaron por la salud del tiempo. Te ves como un pescado, buscando su casa en el viento. Es que sos un animal, perdido en la pregunta, fina duda total. Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal, que nací y muere en la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Hoy escuchamos a Horacio Fontoba. Primero fue Animal tierno y fácil. Seguimos con El habano de Titarelli, Vivo moviendo el vientre, Señores putos y Arrojo. Clavado en su tapado de hormigón, lo hallaron en una demolición. Sus uñas eran como de Carey, su boca parecía fumando. En medio de esa horrible situación, un obrero chicano exclamó, Dios mío, qué pedazo de porción, es como un fabuloso andamio. Era el de Titarelli, el gran ampón, aquel de los casinos en el Bronx. Su fama no fue una cuestión de ley, fue relativa a su tamaño. El italiano era un gran señor, siempre dispuesto a hacerte el favor, con aires de gran lor y ese olor tan de napolitano. Y las viejas en el Bronx y en toda New York, aún suspiran por el habano de Lampón. El cilindro que tantas noches provocó mil sudores y algún que otro embrión. Qué complicado fue lo de Eliott Ness, tratando de apresar a ese gran pez. Se dice que Eliott hasta se vistió de lo que abataclan a veces. Las malas lenguas dicen que no fue, que lo hizo para cumplir con la ley. Se cuenta que una noche se lo vio, girando por Nueva Jersey. Que Titarelli un día lo siguió, subitamente se le apareció. Le pegó una trompada en el mentón y el otro se escapó llorando. Y el mismo Eliott fue quien ordenó que al gángster lo cubriera el hormigón. Al ver que el italiano despreció tanta carta de amor. Y las viejas en el Bronx y en toda New York, aún suspiran por el habano de Lampón. El cilindro que tantas noches provocó mil sudores y algún que otro embrión. Un, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, cinco... Pelos, dejó en mi almohada, ronco como cualquier otro mortal duermo muy maquillada bailo, soy matajari en un bar la celulitis ya me llega hasta la boca los siete velos no me alcanzan a tapar claro que muevo mis caderas como loca me faltan dientes pero yo sonrío igual vivo moviendo el vientre veo a los clientes babosear duelen estos juanetes sudo y hay quien se deja salpicar me unto los pechos con aceites orientales que compro en la santería del pila mis rulos negros con la caspa están fatales el ojo de mi tatuaje es un lunar muero por las mollejas flanes nunca me lleguen a faltar y aunque algunos se quejan gases siempre se me van a escapar el ajo huele a pesar de mis perfumes bajo mis uñas rojas hay miga de pan así toro yo mi amor todos los lunes hago el amor con un mozo de restaurante vivo moviendo el vientre bailo soy mata hay en un bar cuatro jinetes llegaron desnudos hasta la puerta del rey corajudo estaban raros como inflamados en sus mejillas la purpurina brillaba y uno de ellos aulló y jamás nadie contestó que salga el macho el gran rey cojonudo queremos guerra no somos boludos pestañeaban a mares sudaban y había un olor que parecía pis pero era Chivencia Maris quien hubiera dicho que el rey Arturo se codeaba con señores putos viejos feudales cientos de hijos que nos importa uno de ellos dijo hemos cambiado nos gusta el pijo y jamás nadie contestó abran las puertas gritaban las cuatro ladies godivas desde los caballos ansiamos pollas para nuestras dollas desesperados vieron que todo arañado quedaba el gran portón y jamás nadie contestó quien hubiera dicho que el rey Arturo se codeaba con señores putos viejos feudales cientos de hijos que nos importa uno de ellos dijo hemos cambiado nos gusta el pijo y jamás nadie contestó por favor y jamás nadie contestó Nunca me quisiste entregar tu amor Tal vez es tu miedo o tal vez mi olor Arrojo mi pene, yo lo arrojo al sol ¿Para qué me mires sin tanto pudor? Ya no sé qué hago para conseguir Que me des un beso sin verte escupir No sé qué hago para conseguir Seguimos escuchando Horacio Fontobre El castillo feudal Moïse suis la dange Luz, cámara, acción Y que sí que no Era un castillo feudal De múltiples torreones Era un castillo feudal De mil pares de cojones Lo habitaban tres hermanos De vida muy disoluta Infantes de horca y cuchillo Y un gran trío de hijoputas Ellos eran Segismundo Y su hermano el cara de Abba Que cuando estaba jocundo A todos por culo daba Y una tal María Cantudo De carnes duras y prietas Un coño bien cojonudo Y dos exuberantes tetas Un día en que paseaban Por los bosques de Toledo Encontraron que una niña Se estaba metiendo el dedo Entre los tres la tumbaron Abrieronle los muslazos La arrimaron contra un roble Y echaronle tres polvazos La niña aunque cachonda Defendiose como pudo Segismundo pidió otra ronda Y se la jodió el testarudo Y allí quedose la niña Y hirviéndosele la olla En esa tarde de dicha se comió Tres metros de polla En un invierno frío frío En un invierno frío frío De París Con la mucama una peruana Tuve cierto desliz Sopa salame vino tinto Y esa torre siempre ahí Poco dinero pero un buen sombrero Todo un pobre infeliz Yo soy la lagana Yo soy la lagana Yo soy la lagagne, en la pestaña, yo soy la lagagne del mañana, yo soy la lagagne, yo soy la lagagne de mi madre. Quise pagarle y me dio un bife, quise abrazarla y se fue, salió llorando bajo la lluvia por los Champs-Élysées. Creí que estaba solo en esto, pero yo me equivoqué, algo gritaba desde mis ojos, crema, huevo, poche. Yo soy la lagagne, yo soy la lagagne. Yo soy la lagagne, en la pestaña, yo soy la lagagne del mañana. Yo soy la lagagne, yo soy la lagagne, en la pestaña, yo soy la lagagne del mañana. Madre, Madre. Madre, 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 Madre. ¡Gracias! El desierto de Arizona se llenó de camiones, Chevrolet y Ford De faroles, camarógrafos y muchos empresarios de la Warner Bros En la arena, algodones sucios de un maquillaje vermellón Cientos de indios aburridos esperando volver a estar frente a un gran Ford Junto a su casa rodante está lustrando sus botas Glen Ford Él también está aburrido esperando que lo llame el director Luz, cama de acción Luz, cama de acción Luz, cama de acción Luz, cama de acción A otra casa rodante está llegando Susan Hayward de muy mal humor Tira sus zapatos a un costado Maldiciendo su goce y el calor El desierto es un conventillo Todo está teniendo mal olor Los caballos ya patean a las grúas Y los indios cada vez peor Los coyotes se emigraron hartos Hacia un lugar mejor Los lagartos lloran en las piedras Esta es solo la primera de John Ford Luz, cama de acción 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 La tierra es cristalina, el agua negra y opaca, ruge fuerte la gallina y pone huevos la vaca. Los globos son todos mudos, los cuervos son colorados, el gallo suda que suda arrastrando un arado. El buey está en una rama, meciéndose suavemente, hablando con una rana peluda y llena de dientes. Caviotas en el corral, el elefante en el huerto, los buitres en el panal, los peces en el desierto, las ratas volando alto. El piojo mató al león, Jesús en el Vaticano y el Che Guevara jugando al golf. Que sí, que no, que sí, que no. Las cosas están cambiando, murió la televisión, los zumbos van por el agua, los diarios hablan de amor. La muerte ya no trabaja, hay quien ya cumplió un millón, Mauro Vial enseña danza, si el turco vive en Japón. El subte tiene el jacuzzi, sushi es nombre de varón, un ídolo gay es cusi, un ángel es un botón. Los yanquis hablan en quichua, Pinochet nunca nació, los indios van al bar mismo, y hola significa adiós. Las ratas volando alto, el piojo mató al león, Jesús en el Vaticano y el Che Guevara jugando al golf. Que sí, que no, que sí, que no. Horacio Fontoba canta ahora, ¿a dónde van? Nochebuena en Kabul, luna lunera y metenés podrida. Con los pies llenos de tierra sin saber dónde ir, cabalgando en una mula que se llama Mimi, que galopa como loca. Entre las hojas de unos árboles escucho reír, a una familia de cuervos, pensando en los entierros que vendrán. A dónde van, a dónde van, a dónde van, los que se mueren, ¿dónde van? A dónde van, a dónde van, seguramente todos saben que nadie de la muerte escapará. A dónde van, a dónde van, a dónde van. Con los ojos en las nubes estoy viendo volar A una gaviota que en el buche tiene agua de mar, que planea y lameo. Sobre un chiquero muy roñoso donde escucho llorar, a una familia de cerdos, pensando en los chorizos que serán. A dónde van, a dónde van, a dónde van, a dónde van, los que se mueren, ¿dónde van? A dónde van, a dónde van, seguramente todos saben que nadie de la muerte escapará. Sí. Sí. ¡Sí! ¡No! ¡No! Noche de paz, noche de amor Todo estalla alrededor Los misiles están por llegar Esta máscara me va a asfixiar Yo oye a la gente llorar, gritar Todo está por terminar ¡No! 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 Me tenés podrido Me tenés podrido Me tenés podrido Me tenés podrido Lo que hiciste Lo que hiciste está muy mal Me tenés podrido 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 Horacio Fontoba interpreta Milonga para Barrera Saca la mano, del mote y vamos a la zafra El dentista se colgó en un agujero negro Nunca nadie más lo vio Paseando de noche al perro Nunca nadie más lo vio Paseando de noche al perro Cuánto tiempo en el jardín Lo estuvo tramando el viejo Preparando aquel festín Solo como un cangrejo Preparando aquel festín Solo como un cangrejo Un domingo de calor Con las mujeres sacaba Algo habría de dolor Y él no se lo imaginaba Algo habría de dolor Y él no se lo imaginaba El sabor del esmeril De aquella mirada fría Las cuatro hembras de marfil Se llevaron aquel día Las cuatro hembras de marfil Se llevaron aquel día Se llevaron aquel día Las cuatro hembras de marfil Nueve tiros de marfil Se despertó, se acabó aquello del cielo, los anteojos se tragó para no ver el infierno, los anteojos se tragó para no ver el infierno. Este cuento terminó y ni un nudo en la garganta, el dentista se voló, ese torno ya no canta, el dentista se acabó, su torno ya no le canta. El cuerpo sucio de modas, el alma sucia de hambre. El cuerpo sucio de modas, el alma sucia de hambre, el fuego pide al que roba, al que me ató con alambre. Patadas que no se olvidan, palabras que me creía, patadas que no se olvidan, palabras que me creía. Saca la mano de la lata, mejor saca la barata, saca la mano de la lata, mira que hay unos que matan. Familias de maravilla, dibujan hijos sin falla, familias de maravilla, dibujan hijos sin falla. Mientras en la alcantarilla, deja algún cuerpo al canalla. Mientras en la alcantarilla, deja algún cuerpo al canalla. Honor y gloria al que mata, pena de muerte al que vive. Honor y gloria al que mata, pena de muerte al que vive. La cosa no es tan ingrata, la cosa no es tan ingrata, si se oye fuerte al que vive. Saca la mano de la lata, mejor saca la barata, saca la mano de la lata, mira que hay unos que matan. El nombre de la justicia en boca de los ladrones, acusando de codicia a miles de pobretones. El diablo lo quiere todo, azúcar, nafta y aceite. El diablo lo quiere todo, azúcar, nafta y aceite. No permitir más un robo, es el trabajo enigente. No permitir más un robo, es el trabajo enigente. Saca la mano de la lata, mejor saca la barata. Saca la mano de la lata, mira que hay unos que matan. Yo vengo del lado de Oruro, del pago de la diablada, a donde uno se enamora de las mujeres casadas. Con una bolsita en maíz que le llaman Zaratata, y una pata de vicuña para tejer una manta. No te olvides, si vas pa'l norte, llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote. Llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote. En Saltameta, en Saltameta, coquear, pitando cigarro y chala. Y cuando voy a Jujuy, armamos la cacharpa ya. Es destino de los pobres, buscar consuelo en la farra. Y se olvidan de las penas, cuando suena la guitarra. No te olvides, si vas pa'l norte, llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote. Llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote. Llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote. Tenemos que levantar, todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del cañaveral. Todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del cañaveral. De sol a sol en el surco, trabajaremos los dos. Mientras madura en tu entraña, el hijo cañero que tengo con vos. Cuando voleo el machete, tajando las sombras del cañaveral. Es el sudor, la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan. Es el sudor, la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan. Quiero que tengas un chambo para allá, para el jornal. Porque pelando maloja, se come mis brazos el cañaveral. Porque pelando maloja, se come mis brazos el cañaveral. Vamos mi amor a la zafra, me queman las ganas de achar sol a sol. Cuando voleo el machete, tajando las sombras del cañaveral. Es el sudor, la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan. Es el sudor, la simiente, salando caliente en mi sangre y mi pan. Tristeza Y esa que se levanta del fondo de las tradiciones. Del toldo traigo esta zamba con un retumbo en malones. Del toldo traigo esta zamba con un retumbo en malones. Con una nostalgia fuerte de ranchería incendiada. De lanzas y boleadoras y de mujeres robadas. De lanzas y boleadoras y de mujeres robadas. Yo di mi sangre a la tierra como el gaucho en los fortines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. Por eso mi samba tiene sonoridad de clarines. De lanzas y boleadoras y de mujeres. De lanzas y boleadoras y de mujeres robadas. 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 Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el cunco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré 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 Cuando el mundo pierda toda magia, cuando el enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura, oh si alguna vez me faltas tú Resistiré 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 Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el cunco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 No sos ni un bagre, ni un escorpión, una luz mala es lo que sos. Jorge W, la guerra no terminó, falta que pagues por tanto dolor. Jorge W, no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. Te haces el cowboy, pero no sos como quisiera estar frente a vos. Si hasta Jack Daniels te abandonó, veo tu tumba y ninguna flor. Jorge W, la puta que te parió, falta que pagues por tanto dolor. Jorge W, no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. ¡Gracias! 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 Se fueron a Calcuta a buscar algunas playas y los indios motilones les cortaron la retirada. Colón, 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 Colón y su hijo Cristobalito. Colón, 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 Colón y su hijo Cristobalito. Colón, 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 Colón y su hijo Cristobalito. Colón, Colón. Colón, Colón. ¡Gracias! Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Colón, 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 Colón y su hijo Cristobalito Colón, 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 Colón y su hijo Cristobalito Colón, 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 Colón y su hijo Cristobalito Los que son, son, son y los que no hacen la cola Los que son, 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 y los que no Horacio Fontoba interpreta ahora Me contaron que bajo el asfalto Los argentinos Fontoba presidente Y entra a mi hogar Esta es la marcha de los gamules Los gamules son así Me contaron que bajo el asfalto Existe un mundo distinto Con gente que nunca vio el sol Y no conoce los ruidos Y hay un pibe completamente negro Que se la pasa pintando Y no conoce los colores Pinta azules y pentadons En la esquina de mi casa Brotó un río de pinta Con gente parecida a la gente Pero un poco distinta Me contaron que bajo el asfalto Existe un mundo distinto Con gente que nunca vio el sol Y no conoce los ruidos Que hay un pibe completamente negro Que se la pasa pintando Y no conoce los colores Pintas azules y pentadons Vienen un rey celeste Que en el fondo nadie asusta No puede mandar a nadie Solo crey porque me gustar Me contaron que bajo el asfalto Existe un mundo distinto Con gente que nunca vio el sol Y no conoce los ruidos 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 Los argentinos somos vivos porque somos mucho más violas que los demás Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad Que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad Los europeos, buenos consejeros, siempre buenas ondas nos quieren tirar Rusos y yanquis que nos quieren tanto siempre se pelean por nuestra amistad En cambio los latinoamericanos, sus desarrollados no podrán jamás Ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nazi o nal Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes Porque somos el baluarte de toda la humanidad Por eso es que en la Argentina invierten de todas partes Porque modestia aparte nos quieren homenajear No creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián Y que además seamos pobres tipos con flor de concrejo de inferioridad Hay gente fea, mala y envidiosa que con su calumnia nos quiere ensuciar Porque bien saben que grande que es nuestra sensibilidad Si estamos lejos del terruño amado y un tango escuchamos Nos hace llorar porque inmediatamente recordamos Los felices que éramos viviendo allá Donde violar las leyes era fácil Evadir impuestos es un deporte más Donde coinar la casita es lindo como especular Y por eso a los argentinos nos quieren en todas partes Porque somos el baluarte de toda la humanidad Por eso a los argentinos siempre fuimos tan... Pero esperá, siempre fuimos tan... Ay, lo tenía en la punta de la lengua Los argentinos... Lindo, no, lindo no, mirá Moyano por ejemplo No, eh... Ah, por eso los argentinos Por eso los argentinos Siempre fuimos tan unidos Porque somos los más vivos Más vivos que no sé qué Muchísimas gracias por haber venido ¡Con todo va a ganar! 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 Está inspirado en Alvan Berge Biscochito de grasa Y hierba para tu mami Puchero para el pami Te vamos a regalar Tan hasta gran tarola La piecha y los remedios Hacen correr la bola Todo se va a regalar Veronios, radichetas, bolchecillos y violales Todas las etiquetas se van a terminar Vamos a formar un bailando en la plaza congreso Con heladas de queso y salame Pa' bigar a todos Se sienten, se sienten Se sienten, se sienten Se sienten por toda va a ganar Se sienten, se sienten Por toda va a ganar ¡Gracias! ¡Gracias! Se sienten, se sienten, cuando va a ganar Se sienten, se sienten, cuando va a ganar Se sienten, se sienten, cuando va a ganar Arrita en el suelo, unánima berrea Audaz melena en pleno tribunal Acurrucala del dolor del ciego Acurrucala del dolor del zar Es la manguera de la pampa fría De olor a sidra que me ha dado Dior, Cristian Dior Mancha de mi esperanza Aparecida como un bebé Porque voy a por todas Se sienten, se sienten Porque voy a por todas Para tener en su panza y merecer ¡Gracias! ¡Que Dios nos ayude! Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío, que hay un lugar Deja un momento de caminar Sentarte un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar Hay alegría en mi corazón Con tu presencia me trae al sol Manos sencillas, manos de amor Tienden una mesa y le dan calor El pan caliente sobre el martel El vino bueno y un gusto a miel Ahora en mi casa mientras estés ¡Qué felicidad, amigo mío! Tenerte conmigo y recordar Tenerte conmigo y recordar Hacer tus flores que han pecho adentro Ardientes capulos de amistad Toma mi guitarra y dulcemente Cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria El lindo recuerdo de tu voz Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío, que hay un lugar Deja un momento de caminar Sentarte un rato a descansar Toma mi vino y come mi pan Tenemos tiempo de conversar Hay alegría en mi corazón Con tu presencia me trae al sol Manos sencillas, manos de amor Tienden una mesa y le dan calor El pan caliente sobre el martel El vino bueno y un gusto a miel Habrá en mi casa mientras estés ¡Qué felicidad, amigo mío! Tenerte conmigo y recordar Hacer tus flores que han pecho adentro Ardientes capulos de amistad Toma mi guitarra y dulcemente Cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria El lindo recuerdo de tu voz El lindo recuerdo de tu voz El lindo recuerdo De tu voz Por último, Horacio Fontoba canta Me siento bien Nochera Y quiero una novia pechugona Ya no necesito comerme la papa Puedo andar solito Con mi vaca freraca Hay tanta malaria Entre los mosquitos Te chupan la sangre Y te dejan platito Pero me siento bien Y yo también Me siento bien Y yo también A pesar de todo me siento bien Me siento bien Y yo también Me siento bien Y yo también A pesar de todo me siento bien Siempre me dijeron Que hay que hacer platita Y hoy en este agujero Cuento moneditas Ayer por la calle Me siguió una gorba Me hizo todo el filo Y resultó un binorma Pero me siento bien Y yo también Y yo también Me siento bien Y yo también A pesar de todo me siento bien Me siento bien Y yo también Me siento bien Y yo también A pesar de todo me siento bien Pepe el verdulero Se fue del mercado Le jugó a los burros Y quedo pelado Y quedo pelado Yo no juego al prode Ni a la lotería Soy un negro pobre No tengo alcancía Pero me siento bien Y yo también Me siento bien Y yo también A pesar de todo me siento bien Ya no saco el auto Ando en bicicleta Harto de que me haga Siempre la boleta Esta es la Argentina La tierrita mía Mi amor y la nafta Suben cada día Pero me siento bien Y yo también Me siento bien Y yo también A pesar de todo me siento bien Me siento bien Y yo también Me siento bien Y yo también A pesar de todo me siento bien ¡Muy bien! Ahora que estás Ausente Mi canto en la noche Te lleva Tu pelo tiene el aroma De la lluvia Sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma De la lluvia Sobre la tierra Y tu presencia En las viñas Dorada de luna Se aleja Hacia el corazón Del vino Donde nace La primavera Hacia el corazón Del vino Donde nace Donde nace La primavera Encendida Encendida Por las Espresas La primavera La primavera Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos, quisiera Robarte guitarra adentro, hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro, hacia el tiempo de la madera Cuando estás en batecante, en la noche solo recuerda Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia Mojada de luz, en mi guitarra nochera Ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas Ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas Chuaua, chuaua, chuaua Chuaua, chuaua No me gustan esos pechos, ni el izquierdo ni el derecho Es que a mí me destroza tan poca cosa porque yo Quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza Quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la vale Más vale que sobre, que no que falte Y nena, si quieres que te meta mano, ándate a ver a un cirujano Esto se soluciona con silicona, así es que nena Quiero unos pechos opulentos, para atacar sin miramientos Yo quiero en tu escote hundir el bote porque yo Quiero una novia pechugona, que sea maciza, que sea rolliza Quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la barque Más vale que sobre, que no que falte Y solo así, baby, tú tendrás mi amor Sin dudar, baby, te vas a entregar Nena, 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 nena Nena, que tu pechuga me haga sombra Quiero que seas en la alfombra Un par de toneladas desparramadas Y es que nena, será un placer extraordinario Hacer el salto del armario Quiero tirarme en plancha y que sobrecancha Porque yo quiero una novia pechugona Que sea maciza, que sea rolliza Quiero una novia pechugona Que cuando la abrace no la barque Más vale que sobre, que no que falte Quiero una novia pechugona Que sea maciza, que sea rolliza Quiero una novia pechugona Quiero una novia pechugona Porque se me canta, no es un capricho Es un ejercicio de libertad Hasta el próximo salto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!